Vamos a venir en palabras de oración, si gusta un cárcel, si gusta hacerlo parado, para pedir al Señor que sea Él quien hable. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Vengo ante ti en este momento, Padre Santo, a darte toda gloria, Señor, a darte toda honra, Padre mío. Porque tú eres merecedor, Padre Santo, tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria, porque tú eres santo, eres santo, 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 Señor mío. Te agradezco, Padre Santo, por este hermoso privilegio, porque nunca, Padre Santo, me hubieras imaginado estar en este lugar. Y mi alma te alaba y te agradece, Padre Santo, por lo que estás haciendo, no solo en mí, Señor, pero en cada uno de mis hermanos, esas almas necesitadas, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando. Me quito yo, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que administre, tu Espíritu Santo sea el que hable por mí, Padre Santo. Escucha a esta sierva inútil, Padre mío. Bendice, Padre Santo, a mi boca, Señor, úrgeme con tu Espíritu Santo. Que no sea yo hablando, Señor, más que seas tú. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, primeramente a mí, Señor. Gracias por este momento, Padre. Te pido, Señor, que seas tú, Padre mío. Que seas tú quien limpia estos aires, Señor. Que seas tú dándonos la sabiduría y el entendimiento para entender tu palabra. Escuchar lo que tú nos quieres decir, Padre Santo, como iglesia. Oh, Padre Santo, tú conoces mi corazón. Y te alabo y te exalto, Padre Santo. Mi alma te alabo y te adoro por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias, Padre mío, porque no merezco de tu misericordia. Pero aún así, tú la das, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gloríficate tú, Padre Santo, me quito yo, Señor, para que seas tú quien nos hable. Gracias, Padre Santo. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, no sé usted, hermano, pero yo siento la presencia del Señor. Yo siento su presencia porque Él está aquí, amén. Él no está, Él está en otros lugares, pero Él no es un, ¿cómo se llama? Él es omnipresente, donde Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, amén. Si me acompañan, hermanos, abran sus Biblias en Segunda de Pedro 3. Amén, me dan un amén cuando lo tengan. Amén, aleluya, que no cesen la alabanza, gloria a Dios. En Segunda de Pedro 3, versículo 8, me dan un amén cuando lo tengan. Si alguien necesita Biblia, nomás levante su mano y aquí le damos una Biblia. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? No se oyó, iglesia. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? Amén, aleluya, gloria a Dios. Oh, Señor, mi alma te alaba, Padre Santo. Se lee la palabra, todos tienen Segunda de Pedro 3, 8. Amén, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, me acompañan, hermanos, porque es mi primera vez predicando y como humano, uno por veces se intimida. Pero no es miedo, hermanos, es que estoy enfrente de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas, oh, amados, me acompañan, iglesia. Mas, oh, amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Leamos ese versículo una vez más, el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Amén. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Una vez más, no queriendo que nadie, ninguno perezca. Amén. Sino que todos proceden al arrepentimiento. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Como dice la palabra del Señor, Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie llegue a ese lago de fuego. Él no quiere que nadie vaya a la perdición. Por eso, Él nos amó tanto, que Él mandó a su único Hijo promogénito a morir en esa cruz del Calvario. A morir por ti y por mí. Por cada uno de nosotros. He wishes nobody perishes. He died in that cross for you and for me. He died for our sins. Él murió por nuestros pecados. Él no tenía que, Él no tenía por qué morir en esa cruz. Pero nuestro Padre nos amó tanto, que lo mandó como cordero al matadero. A morir por nosotros. A que esa sangre sagrada fuera derramada. Porque por su sangre, Él nos compró. Amén. El nombre de este tema o de esta prédica, yo le he puesto, arrepintámonos. Arrepintámonos. Que la venida está cerca. Amén. Aleluya. Su venida está cerca. His second coming is close. Ya está por venir en este mundo. El Señor no quiere que perezcamos. Dios, el Señor mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Él quiere que todos, no solo yo, no solo tú, no solo tú, sino que todos. No en este lugar solo, sino que en el mundo entero. Amén. El mundo entero, cada uno de nosotros, cada humano, proceda al arrepentimiento. Amén. Para llegar al reino de los cielos. Amén. Para llegar en esa boda del Cordero. Amén. Para estar con Él, reinando en esa nueva Jerusalén. Amén. Pero, no sé si todos saben o algunos no saben, ¿qué es el arrepentimiento? Porque, como yo lo veo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y decir que, declararlo como Él, sea nuestro único Redentor y Salvador. Amén. Pero, el primer paso es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En el diccionario Webster dice que el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha dicho, hecho o dejado de hacer. El que se arrepentimiento es el que se arrepiente cambia de opinión. Esa es la definición en el mundo. Es la definición hablando humanamente. Pero, en la Biblia, en los caminos de Dios, el arrepentimiento es apartarse del pecado. El arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio que uno decide tomar para poder llegar al reino de los cielos. Un cambio que es necesario para poder nosotros vivir en santidad, arrepentirse es clave para un cambio real en la vida. Amén. Es algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos para poder arrebatar el reino de los cielos. Yo estaba estudiando y yo soy muy curiosa. Me dio curiosidad para decir, saber de qué es donde viene la palabra arrepentir. Porque la palabra arrepentir viene de la palabra griega, que se dice metanoía. Metanoía, que quiere decir la palabra griega, un cambio de corazón. Si nosotros no cambiamos nuestro corazón, no podemos llegar al reino de los cielos. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de mente, no podemos arrebatar ese reino de los cielos. Porque el corazón, él busca lo que él quiere, él busca lo que le conviene a él. Él no busca las cosas de Dios. El corazón es engañoso. Más el espíritu de uno es el que pide las cosas de Dios. El espíritu de uno es el que busca las cosas de Dios. Más la carne y el corazón no lo buscan. Entonces, nuestro espíritu pide por la presencia de Dios. Nuestro espíritu pide que estemos en oración. Nuestro espíritu pide leer la Biblia. Nuestro espíritu pide estar en oración. Más la carne y el corazón no lo hacen. El corazón quiere las cosas del mundo. El corazón quiere la perdición. Porque es pecaminoso. El corazón y la carne quieren preferir, Quizás a uno le viene a las cinco de la mañana porque a mí me ha pasado. Ponte a orar. Ponte a orar. Clámame a mí. Pero el corazón dice no. Cinco minutos más. Diez minutos más. No, ¿para qué te vas a poner a orar? ¿Para qué te vas a poner a orar ahorita? Como quiera, nadie está despierto. Como quiera, no importa. Lo puedes hacer después. Más el Señor está poniendo en nuestra alma, en nuestro espíritu, Que estemos en comunión con Él. Pero hay veces que el corazón prefiere no hacerlo. El corazón prefiere estar bien acomodado. El corazón prefiere arroparse más. Más en este tiempo de frío, hermanos, yo lo he tratado. Yo lo digo por experiencia. Porque mi corazón dice no, está muy frío. ¿Para qué? Puedes orar acostada. No necesitas hincarte. Puedes orar en tu mente. Pero eso es lo que quiere el corazón. Más el espíritu quiere arrodillarse. El espíritu quiere buscar a Dios. Pero hay veces que no lo hacemos por nuestra carne. Y en eso, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Porque Dios nos habla a cada momento. A tiempo y fuera de tiempo. Pero el corazón no escucha. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia del arrepentimiento. Amén. Si me acompañan a Mateo 3. Amén. Aleluya. Glorias sea tu nombre, Padre Santo. Que nos cese la alabanza a nuestro Padre Celestial. Amén. Estamos agradecidos, Padre mío, por todo lo que estás haciendo. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Vemos en Mateo 3.1. Dice, en aquellos tiempos, perdón. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos de él que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereced sus sendas. Amén. Aleluya. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Él no comía carne, él comía langostas y miel silvestres. Por eso dice ahí en el 2, voz del que clama en el desierto. Él estaba en el desierto. Amén. Y él estaba preparando el camino del Señor. Él estaba preparando el camino para Jesucristo. Amén. Dice también ahí en el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él predicaba. Cuando llegaban ahí antes, dice, cuando llegaban los fariseos, ¿qué les decía a él? Bola de víboras. Generación de víboras. Amén. Dice el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de esas piedras. Amén. Y también, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto. Amén. Amén. Echado al fuego, al fuego, al lago de fuego. No queremos ser nosotros ese árbol que no tenga fruto. Tenemos que tener arrepentimiento para poder dar fruto. Amén. Amén. Dice el 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Amén. Ahí él está diciendo que el que viene después de él, Juan los bautizaba para arrepentimiento en el agua. Amén. Más el que viene después de él, viene para bautizar en espíritu santo y fuego. Pero antes de eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? A arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de lo que hemos hecho antes en el mundo. Arrepentirnos de las cosas que antes decíamos, que hacíamos, como actuábamos. Porque si no nos arrepentimos, hermanos, no habrá ese bautizo del espíritu santo. No habrá ese bautizo del fuego. Y no habrá nosotros llegar al reino de los cielos. Amén. Amén. Juan el Bautista habló del arrepentimiento. Él habla de arrepentirse por sus pecados. Amén. Porque viene alguien mayor que él que nos bautizará en espíritu y en fuego. No solo Juan hablaba del arrepentimiento. Vemos también que los discípulos hablaron del arrepentimiento. Si me acompañan en Marcos 6, versículo 7. Perdón. Marcos 6, versículo 7. Aleluya. Amén. ¿Me dan un amén cuando lo tengan? Amén. Dice ahí, arriba en el título, misión de los doce discípulos. Se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Si no solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Nada. 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 Porque él iba a proveer. Cuando él nos manda, nosotros solo tenemos que tener fe. Porque él es el que va a proveer. Cuando me dijeron a mí los pastores, Hermana, ¿ya está lista para predicar? Les digo yo, no hermanos. No. No creo que todavía estoy lista. No. Y como una vez, cuando fuimos, yo fui a la familia donde mi esposo, a Indiana. Y le digo al pastor, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé cómo yo, no sé hablar. No, yo todavía me creo nueva en el Evangelio. Yo no sé qué es lo que voy a decir. El Espíritu Santo habla por nosotros. Es lo que él me dijo. El Espíritu Santo va a hablar por ti. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes qué es lo que vas a decir. Ni cómo vas a hablar. Ni qué es lo que vas a hablar. Porque el Espíritu Santo es quien habla por nosotros. Y ahora, hermanos, yo le decía a mi esposo, estoy nerviosa. Estoy nerviosa, aunque ya tengo mi prédica. No sé si es la palabra que Dios quiere que hable a su iglesia. No sé si eso es lo que él quiere que yo diga. Y ese es el enemigo. Dándonos esos pensamientos. Porque esos pensamientos no vienen de nosotros, sino que vienen del enemigo. Vienen de él para poder bloquear la bendición. Perturbar. Amén. Perturbar. Ahí también dice, Sino que calcen sandalias y no vistiencen dos túnicas. El 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Predicaban qué iglesia? El arrepentimiento. Que se arrepintiesen por sus pecados. Que se arrepintiesen por lo que han hecho. Por sus acciones. Por sus actos. Por sus pensamientos. Dice, y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero antes de esa sanidad. Antes que esos espíritus inmundos salieran. Tenían que ellos arrepentirse. Arrepentirse por sus pecados. Arrepentirse por lo que habían hecho antes. Él no vi. Perdón. Vemos que ellos echaban fuera demonios. Urgían y sanaban enfermos. Pero como dice la palabra. Primeramente predicaban el arrepentimiento. El arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no somos nada. Sin arrepentimiento no somos dignos del reino de los cielos. Porque uno sigue como uno quería. Uno sigue. Si digamos hablando humanamente. Si tenemos a un esposo o una esposa. Que nos engaña. Que nos pone los cuernos. Y te dice. Perdóname. Me arrepiento. Pero lo sigue haciendo. Una vez más. Dos veces más. Tres veces más. ¿Qué piensa uno? Que ya no está arrepentido. Pero eso es uno mismo. Eso es una persona. Más nuestro Padre Celestial no piensa como nosotros. Amén. Nuestro Padre Celestial. Nosotros fallamos. Nosotros nos caemos. Nosotros regresamos de donde Él nos sacó. Más tenemos todavía. Su misericordia. Tenemos todavía la dicha de decir. Padre mío. Clamo a ti Señor Santo. Me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de lo que antes hacía. Me arrepiento de haber caído. Y ahora Padre Santo te acepto una vez más. Y Él nos perdona. Uno de humano. Quizás la primera la perdona. La segunda quizás también. Ya la tercera, la cuarta, la quinta ya no lo hace uno. Más Cristo nos amó tanto. Cristo nos ama tanto todavía. Que aún tenemos su misericordia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No solo los discípulos hablaban del arrepentimiento. Sino que Jesús es algo que también habló. En Lucas 5, 27 al 32. Si me acompañan. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 5, 27 al 32. Amén. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Dice. Después de estas cosas. Salió y vio a un publicano llamado Levi. Sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo. Sígueme. Y dejándolo todo. Se levantó y le siguió. Él no dijo. Espérame. Espérate. Tengo que hacer esto. Espérate. Dame cinco minutos. Ahorita salgo a break. No. Él lo dejó todo. Se levantó y lo siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos. Murmuraban contra los discípulos. Diciendo. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos. Sino a pecadores. Al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él no vino por la gente rica. Quizás no rica financiariamente. Pero rica espiritualmente. La gente que crea que. Oh, yo no necesito de Jesús. Yo tengo todo lo que necesito. En este mundo. No necesito nada más. Él no vino por esas personas. Él vino por ti. Por mí. Por cada uno de nosotros. Por los necesitados. Por los necesitados. Porque la iglesia no es un lugar de santos. La iglesia no es un lugar de gente que no está necesitada. La iglesia es un lugar. Es un hospital. Amén. Y tenemos al doctor de doctores. Que él puede sanar a cada quien. Él puede sanar los corazones. Él vino por el pecador. Él vino por el necesitado. Él vino por cada uno de nosotros. Que no encontraba la salida. Que no encontraba que hacer. Que estaba cansado de la vida que llevaban. Él vino por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Dice la Biblia que siete veces cae el gusto. Más siete veces se levanta. Amén. A veces vamos a caer en pecado. A veces vamos a caer en dificultad. Vamos. Hay veces que caemos. Somos humanos. Más nosotros tenemos la capacibilidad de levantarnos. De decir, Padre mío, aquí estoy. Úsame, Padre Santo. Perdóname. Me arrepiento primeramente de mis pecados. Y ayúdame a regresar a tus caminos. Amén. También en Lucas 13. Si me acompañan. Es tan hermoso cuando uno le pide a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que diga? Uno se quiebra y se quiebra la cabeza. Yo me estaba quebrando y quebrando la cabeza. ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Pero eso es cuando uno piensa uno mismo. Cuando uno piensa, cuando uno se postra y se entrega completamente, Él nos habla en cada momento. Él nos dice, esto es lo que quiero que hables. No para otros, sino que para ti. Primeramente para ti. Porque predicamos, hermanos, para nosotros mismos. Amén. Predicamos para nosotros primero. Dicen Lucas 13, 1 al 5. El título dice, Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese versículo? Para mí, hermanos, quizás yo lo veo como que ese incidente sucedió en los tiempos. Quizás es algo que ellos, todos estaban hablando de esos. Porque ellos le dijeron a Jesús, sobre los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesús les respondió, ¿Qué al caso creen? ¿Que ustedes, que ellos son más pecadores que ustedes? Ahí en el 3 dice, Os digo, no. Ellos no eran más pecadores que ustedes. Antes, si no os arrepentíos, todos pereceréis igualmente. Ellos eran como ustedes, como yo. Quizás en ese momento Jesús les dijo, no. Si ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes, por eso murieron, no. Ellos son iguales. Mas si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sigamos leyendo. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. Pero, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Al caso eran ellos más pecadores? ¿Y por eso perecieron? ¿Al caso sus pecados eran más grandes que los de los otros? ¿Y por eso se murieron? ¿Qué dice el 5, iglesia? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Si no se arrepienten, él les dijo, todos, no solo ellos, no solo ustedes, sino que todos pareceréis igualmente. Así estamos en este momento. Los pecados de mi hermano Mandy no son más grandes que los míos. Todos somos pecadores. Todos los pecados son de sagrado a nuestro Padre Celestial. Todos, no solo unos, no solo otros, no solo los de él, no solo los de ella, sino que todos. Entonces, todos tenemos que arrepentirnos. No solo ustedes, no solo yo, no solo él. Todos tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Todos tenemos que arrepentirnos porque si no, la ira de Dios será a todos igualmente. Porque tenemos todavía esa gracia de decir, Padre, perdónanos. Perdóname por mis pecados. Pero esa gracia se acabará. Esa misericordia un día se va a acabar. Esa oportunidad de arrepentirse por nuestros pecados se va a acabar. Va a haber un tiempo donde hasta, creo, no lo tengo yo anotado, pero creo que hasta los reyes van a decirle a las piedras, cállate encima de nosotros y mátanos. Amén. Y no va a pasar. No va a haber esa misericordia. No va a haber ese momento de arrepentimiento. El arrepentimiento es ahora. Tenemos que hacerlo ahora. No mañana. No esperar a dos semanas. No esperar a decir, oh, Padre Santo, el próximo mes me arrepiento. El próximo mes yo te sirvo. La próxima semana que venga, cuando me paguen, yo voy a la iglesia. Cuando me paguen, yo voy a darte ofrenda. Él no quiere ofrenda monetaria. Él no quiere sacrificios. Él quiere arrepentimiento. Amén. Aleluya. Él quiere que nos arrepentamos de nuestros pecados. Porque por eso Él murió en la cruz del Calvario. Para perdonar nuestros pecados. Porque nosotros somos pecadores. Somos vil pecadores. Es en nuestra naturaleza. Amén. Es en nuestra naturaleza pecar. Porque, pues, hasta los niños que no tienen pecado por veces. Si se golpean. Shoot. Dios mío. Oh, oh, my God. Va empezando ese pecado. Porque antes no era así. Más cuando Eva, lastimosamente, comió de esa fruta. Ahí nosotros nos hicimos pecadores. Porque el plan de Dios no era que nosotros sufriéramos. El plan de Dios no era que nosotros estuviéramos matándonos en un trabajo. El plan de Él no era que sufriéramos. Más por nuestro propio pecado. Esa es nuestra recompensa. Sufrir. Trabajar. Si no hubiera sido por Eva, quizás estuviéramos nosotros gozándonos. Más tenemos su misericordia que Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. A poder nosotros decir, Padre, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor. Aleluya. Si me acompañan en Lucas también 24. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 24. Versículo 46 y 47. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se prediquese en su nombre el arrepentimiento. Amén. 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 Que se prediquese en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué? ¿En solo Israel? ¿En solo América? ¿En solo México? No. En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. A todas las naciones. A todo el lugar en el mundo. A cada uno de nosotros que estamos en el mundo. Que se prediquese en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque una vez más, iglesia, si no nos arrepentimos, no llegaremos al reino de los cielos. Si no tenemos ese arrepentimiento de corazón, es fácil decir de diente para afuera, perdóname. Mas Él conoce. Él sabe nuestros corazones. Él sabe si en verdad estamos arrepentidos. O solo lo estamos haciendo para aparentar. Solo lo hacemos porque, oh, el pastor me dijo que me arrepintiera. Oh, mi hermana me dijo que me arrepintiera. Si lo hacemos así, hermanos, déjeme decirle que nos estamos engañando cada uno. Porque podemos engañar a la persona al lado de nosotros. Podemos engañarnos hasta nosotros mismos. Menos a Jesús. A Él no podemos engañarlo. A nuestro Padre Celestial no podemos engañarlo. Porque Él, desde el vientre de nuestra madre, nos formó y nos eligió. Él sabe cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Él sabe. Él es todo conocedor. ¿Y sabe si ese arrepentimiento es genuino o es de aparentar? De aparentar. Para que otros digan, oh, está arrepentida. Ah, esa hermanita, sí, está arrepentida de sus pecados. Era gran pecadora, pero ahora se arrepintió. No sabemos uno, si es de verdad o no. Más Jesús lo sabe. Nuestro Padre Celestial sabe y conoce nuestros corazones. Amén. Amén. Aleluya. Aún después de la muerte, vemos que Cristo predicó el arrepentimiento. Porque lo que leímos, Él ya había muerto. Él ya había resucitado. Él estaba hablándole a sus discípulos. Amén. Ahí en el título dice, Jesús se aparece a los discípulos. Ellos no creían. No creían. Ellos, dice, ellos estaban espantados. Creían que habían un espíritu. Ellos creían que era una apariencia. Amén. Dice más en el 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Ahí vemos que Él sabe. Él sabe lo que estamos pensando. Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Porque ellos no tuvieron que decir, oh, Dios mío, es un espíritu. No. Cristo lo supo antes que ellos lo dijeran. Él les respondió, mira mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Yo, el que me crucificaron en esa cruz, que me pusieron esos clavos en mis manos y en mis pies. Entonces, soy yo. Yo, yo soy el que te estoy hablando. No temas. Porque soy yo. Él, hasta después de su muerte, les dijo a los discípulos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Amén. Aleluya. Vemos también que no solo ellos predicaron el arrepentimiento, pero también Pedro habló del arrepentimiento. Si me acompañan a Hechos 2.38. Me dan una aleluya cuando lo tengan. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Santo. Gracias, Padre mío. Dice el 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautizase cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Arrepentíos de vuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. Si nosotros queremos ser usados por el Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos. De lo que hemos hecho antes en esta vida. Si queremos que Dios nos use. Porque Él no puede usar un vaso sucio. Él no puede usar un utensilio sucio. Porque nosotros somos utensilios en su reino. Nosotros podemos ser de bendición para otros. Pero si estamos sucios, hermanos. Si estamos llenos de pecado. Él no nos va a usar. Él va a decir, no. Yo no soy un Dios sucio. Yo no puedo usar a alguien sucio. Por eso tenemos que arrepentirnos. Ese fue cuando Pedro dijo eso. Fue en su primer discurso. El día de Pentecostés. Él decía. Arrepiéntanse. Baptícense. Para que reciban el don del Espíritu Santo. Lo que profetizó el profeta Joel. Ahí mismo, en ese mismo versículo. En ese mismo, perdón, versículo. El 17. En los prostreros días, dice Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra. Sangre y furor. Y vapor de humo. El sol se convirtará en tinieblas. Y luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Amén. ¿Cuántos hermanos estamos viendo esas señales? La luna se vuelve en sangre. Se le dicen los científicos. Blood Moon. Que es la luna de sangre. Ya estamos viendo esas señales. Ya estamos viendo. Lo que el profeta Joel dijo. Profetizó. Estamos viendo que los jóvenes sueñan. Que los ancianos sueñan sueños. Estamos viendo todas esas señales. Aparecerse en este momento ya. Ya estamos viendo. El sol se convierte en tinieblas. Los eclipses. Se ven. Y aún más. Enseguidos ahora. Porque antes yo me acuerdo que por veces pasaban. Cada cinco o siete años. Ahora hermanos. Han pasado. Más de dos en un mes. Es que las señales. Que están en esta Biblia. Se están cumpliendo. Ya se están viendo las cosas que están pasando. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sin el arrepentimiento. No podemos hacer nada. Sin el arrepentimiento. No podemos. Ser usados. El arrepentimiento debe de venir. Antes que todo. Antes de cualquier cosa. En ahí mismo. En Hechos 3. 18-19. Me dan un amén cuando lo tengan. Pero Dios. Ha cumplido así. Lo que había antes anunciado. Por boca de todos sus profetas. Que Cristo. Había de perecer. Amén. Y padecer. Y así sucedió. A los suyos vinos. Mas los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron? Murmuraron contra Él. Hablaron mal de Él. Se burlaron de Él. Decían que Él venía de Belzebú. Decían que venía de un demonio. Sin saber. Que ya estaba profetizado. Lo que iba a pasar. Que Él iba a morir. Pero ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Él murió por cada uno de nosotros. El 19 dice. Así que arrepentíos. Y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de refrigerio. Cuando uno está cansado. Digamos que uno va a correr. Va. Se levanta de madrugada. Ahí sí se levanta uno de madrugada. Cuando quiere correr. Cuando quiere ponerse en forma. Pero para buscar las cosas de Dios. Ahí la carne no quiere aprovechar. Ahí no quiere levantarse la carne. Pero para las cosas de este mundo. Ahí sí. Para ir a trabajar. Ahí sí le dicen a uno. A las tres te quiero aquí de la madrugada. ¿Qué hace uno? Se levanta a la una de la mañana. Se baña. Se arregla. Se va. Para estar ahí a las tres. Pero si el Espíritu Santo nos dice. Incate a orar. Te levanto. Para que ores. Yo soy la primera que dice. No señor. Todavía no padre. Todavía no. Está muy temprano. Pero si me dijeran a mí en mi trabajo. Aquí te quiero a las tres. Ahí voy. Ahí voy. Como veríamos a levantar nuestro hermano José. Que nos decía. Oh a mí me tocó trabajar. Querían que me quedara a trabajar. Pero les dije que no. Porque preferí venir a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Prefirió el reino de los cielos. Prefirió el venir a gozarse. A escuchar la palabra del Padre Santísimo. Que a ganar unos dólares. Que ir a trabajar. Porque la Biblia nos dice. Que si ponemos el reino de los cielos. Antes que todo. Todo lo demás. Será añadido. Él sabe de lo que necesitamos. Él sabe lo que nuestro cuerpo. Nuestra mente. Necesita. Nuestras familias. Él sabe. Y él va a proveer. Escuchaba yo una prédica. Que decía. Señor. No me hagas rico. Pero tampoco pobre. Porque si me haces rico. Me voy a olvidar de tu presencia. Me voy a olvidar de ti. Y si me haces pobre. Igual me voy a olvidar de ti. Para trabajar. Te voy a poner en segundo. Voy a buscar el trabajo primero. Pero dame lo que tú quieras. Hazme como tú quieras. Úsame como tú quieras. Dame. Tú sabes lo que necesita mi vida. Mi cuerpo. Mis hijos. Mi familia. Tú vas a proveer. Pero antes que todo. Busquemos el reino de los cielos. Arrepentirnos de nuestros pecados. Porque sin hacerlo. No veremos el rostro de él. No estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo. Vemos también. En Hechos 17. Si me acompañan. Le decía yo. Orando a nuestro Padre. Señor. Yo no quiero hablar. Que seas tú. Que seas tú hablando. Y que más él hablar. Que por su palabra. Amén. Amén. Así que hermanos. Si no estudian la Biblia. Ahora la van a estudiar. Porque pues. Yo le dije al Señor. Que seas tú Padre Santo. Hablando. Entonces su palabra habla. Amén. Amén. Hechos 17. Hechos 17. Amén. Aleluya. 30 al 34. Me dan un amén cuando lo tengan. Aleluya. Amén. 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 Dice. Pero Dios. Habiendo pasado por altos los tiempos. De esta ignorancia. Perdón. De esta ignorancia. Manda a todos los hombres. En todo lugar. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día. En el cual juzgará al mundo. Con justicia. Por aquel varón. A quien designó. Dando fe a todos. Con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban. Unos se burlaban. Y otros decían. Ya te oiremos. Acerca de esto otra vez. Otra vez. Otro día. Después. Mañana. La otra semana. No tenemos tiempo para oír esto ahorita. Así estamos ahora hermanos. Aleluya. El Pedro predicaba en Atena. Pedro predicaba en los tiempos viejos. Mas ahora hermanos. Estamos igual. Que lo cuando estaban en Atena. Nosotros ahora vamos al mundo. Te predico del evangelio. Te predico que Jesús murió por ti y por mi. Y que nos dice el mundo. No. No quiero. No quiero escuchar. No quiero escuchar de esa muerte y esa resurrección. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Tengo que ir a hacer esto. Tengo que ir a hacer lo otro. sin saber que están despreciando esa muerte tan hermosa. Sin saber que están despreciando esa salvación eterna. Porque en este mundo es pasajero. Este mundo vivimos unos. Si tiene misericordia de Dios unos 60, 70 años. Vamos de pasada. Vamos de pasada. Este no es nuestra vida eterna. Sin saber que están diciéndole no. Que no tienen tiempo para la salvación eterna. Que no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sin saber que están despreciando esa sangre sagrada que se derramó en la cruz del Calvario. Que Él murió por cada uno de nosotros. Y ellos no tienen tiempo. No tienen tiempo para escuchar. Yo lo he visto con mis propios ojos. Cuando hemos salido a predicar. No, mejor me voy para el otro lado. Ahí están predicando. Mejor cruzo la calle. No quiero oír. No quiero escuchar. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a los discípulos? Va a ser más terrible. Ese día de juicio para ellos. Que el de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Eran tan pecadores. El pecado. Era tanto. Que el Señor tuvo que destruirlos. Con fuego. Con azufre. Esa ciudad no salió. No se salvó nadie. Se destruyó. Así va a ser destruido este mundo. Así vamos a perecer todos. Si no nos arrepentimos. Si no tenemos ese arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento de decir. Señor me he apartado. Lo reconozco que soy un vil pecador. Más tengo Señor. Tu misericordia todavía. Y te pido que me perdones. Que perdones mis pecados. Que perdones mis rebeliones. Porque quiero verte un día. Quiero estar en tus bodas. Quiero tener tu misericordia. No hay más grande amor. Que el de nuestro Padre Celestial. Que mandó a su Hijo a morir por cada uno. Y todo lo que tenemos que hacer. Es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados. No tenemos que comprar la salvación. Lo único que tenemos que hacer. Es arrepentirnos. De nuestros pecados. Y declarar que Él es nuestro único Redentor. Nuestro único Salvador. Que sin Él no somos nada. Amén. Gloria a Dios. También en Hechos 20, hermanos. Si me acompañan. Gloria a Dios. Aleluya, Padre Santo. Hechos 20. Amén. Permítame, hermanos. Gloria a Dios. Que no pare la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo es Dios. Gloria a Dios. Permítame, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. 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 Lo noté mal, pero estaba leyendo sobre Simón, el hechicero de magia. Amén. Que Él veía que los discípulos llegaron. Y Él veía que ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y Él hasta se bautizó. Hasta se bautizó. Hasta se bautizó. Hasta se bautizó. Hasta se bautizó porque algo en Él creyó. Pero lastimosamente el enemigo llega por veces y nos gana. Y que quería Simón. ¿Qué quería Simón? Comprar el Espíritu Santo. Comprar a Él poder sanar. Amén. 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 Que más los discípulos, creo, Pedro, permítanme decir, si alguien sabe dónde está, si me ayuda. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Amén. 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 Aleluya, sí. Hechos 8. Si me acompañan a Hechos 8. Dice, predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo, viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Él era un mago. Antes en esa ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria. Haciéndose pasar por algún grande. Vemos eso en estos momentos ahora. Que predicadores. Que dicen, con el soplo de mi saco eres sanado. Amén. Y la gente, tontamente, creyendo, con el soplo, me sané. Sin saber que es una víbora. Sin saber que es algo que Dios no aprueba. Amén. Dice el 10. Y a este oían atentamente todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo, este es el gran poder de Dios. Así mucha gente. Cree. Que esos predicadores. Con el soplo del saco. Son sanados. Y ese es el gran poder de Dios. Sin saber. Que eso no es el poder de Dios. Que eso es un show. Que Dios. No usa a alguien así. Amén. Y le estaban atentos. Porque con sus artes mágicas. Les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Decía. Wow. Wow. ¿Cómo hacen eso? Wow. Ellos sí pueden hacerlo. Más yo solo les daba la apariencia. Y ellos me creían. Pero esto. Como dicen en inglés. It's the real deal. Es lo de verdad. Amén. Dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria había recibido. La palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales habiendo venido. Oraron por ellos. Para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido. Sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados. En el nombre de Jesús. Vemos una vez más. Que esa ciudad de Samaria. Se arrepintió. Se arrepintió de sus pecados. Pero todavía no habían recibido. El Espíritu Santo. Y vemos ahí. Que entonces le pusieron las manos. Y recibían el Espíritu Santo. Cuando llegó. Pedro y Juan. Descendió el Espíritu Santo. A ellos. Cuando ellos ponían las manos. Descendió el Espíritu Santo. Cuando vio Simón. Que por la imposición de las manos. De los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo. El diablo lo reprenda. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo hermanos? Les ofreció dinero. Imagínense. Que el diablo reprenda. Diciendo. Dadme también. A mí. Este poder. Para que cualquiera. Quien yo impusiera las manos. Reciba el Espíritu Santo. Él quería hacer lo que ellos hacían. Él quería comprar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Que el diablo. Que te reprendo diablo. Porque has pensado. Porque has pensado. Que el don de Dios se obtiene con dinero. No es así. Amén. No tienes tu parte ni suerte. En este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Su corazón no estaba recto delante de nuestro Padre Celestial. Su corazón estaba todavía en el mundo. Pensando que podía comprar al Espíritu Santo. No había ese arrepentimiento de corazón. No había ese arrepentimiento genuino. Amén. Hay veces hermanos. Que vamos a caer. Que vamos a regresar. De donde Dios nos sacó. De donde Dios nos ha librado. Y hay veces que el corazón te dice. ¿Cómo vas a regresar? ¿Cómo vas a pedir perdón? Si lo estás haciendo. Se nos olvida. Que tenemos un abogado en Cristo. Se nos olvida. Que Él es misericordioso. Se nos olvida. Que Él nos ama tanto. Que su amor no es comparado con el amor de este mundo. Que Él nos puede perdonar. Por lo que hemos hecho. Vemos que el arrepentimiento de nuestros pecados. Es algo que es necesario. La Biblia nos manda a arrepentirnos. De los pecados. Y tratar de vivir en santidad. Porque la venida del Señor. Está cerca. Cada día más. Cada día que pasa. La venida del Señor está más cerca. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Estamos más cerca. Dios le bendiga a mi hermana. Estamos más cerca. A la venida de nuestro Padre Celestial. Amén. No sé si ustedes saben. En el mundo. Hay. Es como un reloj. Para el fin del mundo. En inglés. Le llaman a mi hermano. Pastor le llaman. En inglés. Es. The world and time. Es el. El reloj. Que nos avisa. Cuando ya. El mundo. Va a acabar. La semana pasada hermanos. Nos faltaba 110 segundos. 110 segundos. Para que el mundo acabe. 110 seconds. For the world to end. Hermanos. Los inconversos. Están anunciando. Que el mundo se va a acabar. Los inconversos. Están anunciando. Que ya se está acabando el tiempo. Ellos saben. Mucha gente sabe. Lo que va a pasar. Porque el evangelio. Se está predicando. En cada nación. El evangelio. Se está predicando. En cada. En cada. País. En cada parte. De este mundo. Ya uno. No necesita. Si necesita. Ir a predicar. A las calles. Pero uno. No necesita. Digamos. Ir a México. A Guatemala. A predicar. Ese evangelio. Porque ya. Por las redes sociales. Se está haciendo. Por cada uno. De nosotros. Tiene la habilidad. De predicar. En las calles. Pero también. Predicar. Al mundo entero. Porque con un. Del teléfono. Pueden escuchar. Muchos. La palabra del señor. Ya el evangelio. Se está predicando. En todo el mundo. Amén. Ya el evangelio. Se está escuchando. En cada nación. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Iglesia. Que la venida de Cristo. Está cerca. Que ya. Estamos. En los tiempos. Que no de jugar. En los tiempos. Que ya no hay que jugar. Al cristiano. Ya no hay que seguir. Con el jueguito. Es tiempo. De afirmarnos. Es tiempo. De aceptar. Que Cristo. Viene pronto. La venida de Cristo. Está cerca. Amén. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Cada día. Cada mes. Amén. Aleluya. Si me acompañan. Una vez más. A Marcos 13. Amén. Gloria a Dios. Amén. A Marcos 13. 7 al 13. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Dice ahí. Señales antes del fin. Mas cuando oigas. De guerras. Y de rumores de guerras. No os turbéis. Porque es necesario. Que suceda así. Pero aún. No es el fin. Se oyen rumores de guerras. Se oye que Rusia. Va a atacar a Ucrania. Estaba escuchando yo anoche. Que han dicho. Que en 7 días. Rusia va a atacar a Ucrania. Que creen que es eso hermanos. Rumores de guerras. Rumores de guerras. Las guerras van a suceder. Han estado sucediendo. Mas ahora estamos más cerca a eso. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá terremotos. En muchos lugares. Y habrá hambre. Y habrá hambre. Y alborotes. Principios de dolores son estos. Hermanos. No sé si ustedes lo han visto. Pero no hay comida. La comida se está esfarciendo. La comida se está acabando. Muchos lugares. Muchos lugares. Pasan hambre. Muchos lugares. Ya no tienen que comer. Pero. Principios de dolores son estos. No es el fin todavía. Pero mirad por vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas. Os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes. Os llevarán. Por causa de mí. Para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado. Antes a todas las naciones. ¿Qué está sucediendo hermanos? El evangelio se está predicando. El evangelio está llegando. A lugares donde no habían llegado antes. El evangelio. Ya está. Se está escuchando en cada lugar. Pero aún. No es el fin. Pero cuando os trajeran. Para entregaros. No os preocupéis. Porque lo habéis. Porque lo que habéis de decir. Ni lo penséis. Si no. Lo que os fuera dado. En aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros. Los que habléis. Si no el Espíritu Santo. El hermano entregará muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres. Y los matarán. Y seréis aborrecidos. De todos. Por causa de mi nombre. Más el que preservere hasta el fin. Ese será salvo. No es de quien empiece más temprano. No es de quien. Está en lo más. Tiempo en el evangelio. Sino que es al que llegue hasta el fin. Amén. El que llegue a la reta final. En el versículo 24. Si me acompañan también. Pero en aquellos días. 13. 24. Pero en aquellos días. Después de aquella tribulación. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Está sucediendo ya hermanos. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos. Serán conmovidas. Igual. Las estrellas. Están cerca de caer del cielo. Los meteoritos. Están pasando aún más cerca. Del mundo. Amén. Entonces verán. Al hijo del hombre. Que vendrán las nubes. Con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles. Y juntará a los escogidos. De los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra. Hasta el extremo del cielo. De la higuera. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna. Y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas. Conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo. Que no pasará esta generación. Hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Pero sus palabras. No pasarán. Amén. Amén. Aleluya. Pero de aquel día. Y de la hora. Nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo. Ni el hijo. Sino el padre. Mirad. Velad. Y orad. Porque no sabéis. Cuando sea el tiempo. ¿Qué quiere decir ahí mis hermanos? Nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a venir. Podemos nosotros. Podemos nosotros ver la temporada. Pero no sabemos qué día ni qué hora. Podemos ver que la temporada está cerca. Pero nadie sabe la hora. Pero nadie sabe la hora. Entonces, ¿qué quiere decir hermanos? Tenemos que prepararnos. Prepararnos. Para esa venida. Prepararnos. Para irnos con el rey. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos. Nos dice una vez más. En Lucas 12. Si me acompañan a Lucas 12. Lucas 12. 35. 40. Amén. Un amén cuando lo tengan hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice. Estén ceñidos vuestros lomos. Y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres. Que aguardan a que su Señor regrese. De las bodas. Para que cuando llegue. Y llame. Le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos. A los cuales su Señor cuando venga. Aye velando. De ciertos digo. Que se ceñirá. Y hará que se siente a la mesa. Y vendrán a servirles. Y aún venga la segunda vigilia. Y aunque venga la tercera vigilia. Si los hallare así. Bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto. Que si supiese el padre de familia. A qué hora el ladrón hubiera de venir. Velaría ciertamente. Y no dejaría minar su casa. Vosotros pues. También está preparados. Porque a la hora que no penséis. ¿Quién vendrá hermanos? El hijo del hombre. ¿Quién vendrá a la iglesia? El hijo del hombre. Por exacto. Por su iglesia. Por su esposa. Porque no sabemos nosotros. A qué hora va a venir. Pero si estamos preparados. Tenemos esa garantía. Que él va a venir por nosotros. Tenemos esa esperanza. Que vamos a reinar con él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos confirma otra vez. Lucas 17. Si me acompaña. Lucas 17. 26 al 36. Un amén cuando lo tengan hermanos. Amén. Dice. Como fue en los días de Noé. Así también será en los días del hijo del hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué pasaba? Le hablaba de la venida. Amén. Se hablaba del diluvio. ¿Y qué decían? Están locos. Están locos. Nunca ha llovido. Nunca ha caído agua del cielo. Nunca va a pasar eso. Más ese día que cayó el diluvio. ¿Qué hacían? Tocaban. Noé. Déjanos entrar. Te creemos. Noé. No estamos viendo. El diluvio. Y destruyó. Y destruyó a todos. No a algunos. No a otros. No a estos ni a aquellos. Sino que a todos. Sino que a todos. Así será ese día. Si no nos arrepentimos. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían. Bebían. Compraban. Vendían. Plantaban. Edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a todos. No solo a algunos. No solo a otros. No solo a los hombres. No solo a las mujeres. Sino que a todos. Así será el día del hijo del hombre. El día en que el hijo del hombre se manifieste. En aquel día. El que esté en azotea y sus bienes en casa. No descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué sucedió? A la esposa de Lot. ¿Por qué hermanos? Miró hacia atrás. Regresó su mirada. A lo que estaba dejando. Regresó su mirada. A el pecado. Regresó esa mirada. A lo que estaba dejando atrás. No seamos como la esposa de Lot. No miremos. Al pecado que hemos dejado. No miremos. Al pecado. De que nos hemos arrepentido. Diciendo. Ah que bonito hacía antes. Que bonito era la vida antes. Porque les digo hermanos. La vida sin Cristo no es nada. La vida sin Cristo no es bonita. Quizás te puedes divertir. Quizás puedes tener el dinero que tienes. Pero sin Cristo no somos nada. Porque vamos a ser como todos. A perecer. A perecer ese día. Del juicio. Vamos a ser echados al lago de fuego. Dios tiene misericordia de nosotros aún todavía. Pero ese día. Se va a agotar. Hasta aquí. No habrá más. Ya. Se les dio suficiente tiempo va a decir el Señor. Ahora. Ya no más. Ya no voy a tener esa misericordia va a decir. Dice también el 33. Todo el que procure salvar su vida. La perderá. Y todo el que la pierda. La salvará. Os digo que en aquella noche estarán doce en la cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. ¿Quién quiere ser usted, hermanos? El que se va. O el que se queda. No se oye hoy, iglesia. ¿Quién quiere ser usted? El que se va. Aleluya. Porque por eso vino nuestro Padre. Para redimirnos. Para que podamos irnos con Él ese día. Para que no perezcamos. Pero antes que todo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos. Padre mío, perdóname. Me arrepiento de corazón. De los pecados que antes cometía. Ayúdame. A no cometerlos más. Ayúdame. A no ser como esa mujer esposa de Lot. De regresar a mis pecados. Porque no quiero eso, Señor. No quiero que tú me dejes. No quiero quedarme ese día. Porque Él nos ha prometido una vida eterna. Al lado de Él. Una nueva Jerusalén. Donde no habrá dolor. Quizás ahora nos quejemos que nos duele esto. Nos duele lo otro. Más en ese día. No va a haber dolor de espalda. No va a haber dolor de cabeza. No va a haber dolor de estómago. Va a haber una vida eterna. Sin dolor. Alabándole. Glorificando su nombre. Esas bodas del Cordero. Esa es la que tenemos que nosotros seguir adelante. Para acabar, mis hermanos. Si me acompañan. A Luca 21. Versículo 26. Gloria a Dios. Perdón. 27. Disculpenme. Lucas. 17. Perdón. Lucas 21. 27. Dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Arrepentirnos. Levantad nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Ya es tiempo que nos arrepentamos, que nos afirmemos con Dios, porque la venida está cerca. Ya tenemos que nosotros estar velando. Más claro no puede estar. Ya las señales se ven. Ya la venida está cerca. La temporada en que Él va a venir es ya. El tiempo de que uno se arrepienta es ya. El tiempo que uno se aleje del pecado es ya. El tiempo de vigilar es ahora. El tiempo de estar listos es ahora. El tiempo que Él nos va a levantar ya viene. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar velando en ayuno y en oración. En vigilia. Para que cuando Él venga, nos vayamos con Él. No nos quedemos. Amén. Aleluya. Así, hermanos, quería yo, pues, darle gloria y darle honra a nuestro Dios. Para, pues, porque, como les dije, cuando mis pastores me dijeron, hermana Jenny, ¿va a predicar? Les digo, no, hermanos, no, pongan a otro. Yo no estoy lista. Yo no estoy lista. Mas Él nos alista. Él nos usa. Si nosotros estamos dispuestos a ser usados, Él nos va a usar. Porque yo un día le dije al Señor, perdóname, Padre Santo. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Me arrepiento de lo que he hecho antes en mi vida. Ahora te entrego todo. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi alma. Te entrego todo lo que tengo. Pero úsame. Úsame en tu obra. Úsame en tu reino. Que puedas ser de bendición para otros. Y cuando hay esa disponibilidad, Él nos usa. Como dice su palabra, no nos preocupemos. ¿Qué es lo que vamos a decir? No nos preocupemos. ¿Qué palabra vamos a tener que dar? Porque Él, el Espíritu Santo, va a hablar por nosotros. Aleluya. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Vamos a entonar una alabanza. Vamos a venir a un tiempo donde vamos a adorar su nombre. Porque como dice esta alabanza, yo no sé por qué. Yo no sé por qué Él se fijó en mí. No sé por qué. Él se fijó en ustedes. En cada uno de nosotros. No sabemos por qué. Él tiene ese plan. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo tenemos que estar dispuesto a que Él nos use. A que Él nos perdone. A que Él nos perdone. No sé por qué. En mí tú te fijaste, Padre mío. No sé por eso que tuviste en mí, Padre santo. Amén. Aleluya, Padre mío. Grande es tu amor por mí, Señor. Grande es tu amor por cada uno de nosotros, Padre mío. Amén. No sé por qué tú me eligiste. No sé por qué tú te fijaste en mí. Pero te agradezco, Padre mío. Te agradezco que hayas tenido misericordia de mi vida. Te agradezco que me sacaste, Señor. Oh, Padre mío, mi alma te alaba. Mi alma te adora, Padre santo. Quiero, Señor, estar. Diga la iglesia. Cántale a nuestro Padre celestial. Porque fuera de ti. Nadal de cielo, en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. O sea, que fuera de ti. Nada deseo, Padre santo, que me falte solo, Padre mío, pero que no me falte solo, Padre santo. Señor, que no permita que nos acompañe, permita no estar en tu presencia en cada momento, al amar y glorificar tu nombre. Oh, te alagamos, Señor. Gracias, Padre mío, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre santo, porque tú siempre eres fiel. Aunque caigamos, Padre santo, tú no estás ahí para levantarnos. Tú estás ahí para darnos fuerza y fortaleza. Gracias, Padre mío, Señor. Mi alma te alaba y te salva, Padre. Amigo, amigo, amiga, si en este momento tú has sentido, si tú has sentido que el Señor te está llamando, no hagas tu corazón tuyo. Gracias, Padre santo, el Señor te salva, en este momento tú has sentido, que el Señor te salva. Dios te agradece, gracias Padre mío, para el cielo, para el cielo, para el cielo, sobre tu presencia, Señor. Gracias más que no sabes que cualquier cosa. Hermano, hermana, yo tengo que hacer ese llamado. Siento en mi corazón que Dios propuesto que si tú te has apartado de los caminos de Dios, si tú has caído, Él quiere restaurarte en ese momento, Él quiere levantarte, Él quiere ser alguien en tu corazón, Él quiere que regreses, Él no le importa si tú has caído una vez, si has caído dos, tres, cuatro, cinco veces, Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte, no hagas tu corazón duro, no pierdas ese día de salvación, porque Él está aquí para salvarte, Él murió en esa cruz del Calvario, Él murió para ti, por mí, para restaurar tu, para restaurar tu vida. Si tú sientes reconciliarte con nuestro Padre, si tú sientes aceptarlo, pasa adelante, pasa adelante, porque en mí mejor sería un día en su matrio, que en mí fuera de año, Él te está llamando en este momento, Él quiere que tú te arrepientas, para salvar tu vida, para salvar tu matrimonio. Mi alma te adora, Señor, mi alma te adora, te agradezco, te agradezco por tu misericordia, te agradezco por su amor, Padre mío, mi alma te adora, oh, mi alma te adora, Señor, gracias por mi amor, gracias por morir en esta cruz, gracias por morir en esta cruz, grande iglesia donde está, agradezco por nuestro Padre Celestial, alábele, Por infine, oh mi alma te alaba, mi alma te adora Señor, gracias Padre mío, gracias Señor. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, mi alma te adora, mi tristeza, gracias Señor por quitarme, quitarme lo que tú no tienes, lo que tú te agrade, gracias Padre mío, por cantar mi vida, oh Santo, me alabaré, me alabaré, te alabaré por el recimiento, porque estoy agradecida de lo que has hecho en mi vida, estoy agradecida de donde me has sacado, tengo más temido misericordia en mi vida, oh gloria sea tu nombre Padre, gloria sea tu nombre Señor, Cristo mi Señor, oh mi alma te alaba, mi alma te adora, así canto todo el día, por amor de gloria y honra, mi alma te alaba y te adora, gracias Padre mío, gracias Señor mío, gracias Señor mío, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre mío, gracias por tu misericordia, mi alma te alaba y te alaba, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, gracias Padre mío, gracias por tu misericordia, mi alma te alaba y 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 te alaba, gracias Señor, no nos cansemos de alabar tu nombre, porque Él tiene milhares, Él tiene milhares de ángeles que le alaban, Él no necesita que le alabemos, Él no necesita de mí o de ti, más Él tiene misericordia y por su gracia estamos nosotros aquí, amén, Amén, así hermanos Si gusta encarse Pararse Para orar por esta palabra Padre nuestro Señor Venimos ante ti Señor Santo Agradecerte Padre Santo Porque has hablado a mi vida Señor Mi alma te adora Y te alaba Padre Santo No tengo manera de agradecerte Señor Por lo que has hecho Gracias Padre mío Porque hasta este momento Tú me has ayudado Hasta este momento Tu amor no me falla Tú eres fiel en cada momento de mi vida Te agradezco Padre Santo Por este hermoso privilegio Porque Padre Santo No soy nadie Soy una sierva inútil Padre mío Que viene con un corazón Constrito y humillado Agradecerte Padre Santo Por lo que has hecho Agradecerte porque tu Espíritu Santo Me ha llenado Agradecerte porque tú has hablado por mí Gracias Padre Santo Por esta palabra Gracias Señor mío Gracias Señor mío Porque tú me has hablado a mí primeramente Que se haga tu voluntad Padre Santo Solo te pido Señor Que tengas misericordia de esas almas Que seas tú Padre Santo Incomodándolas Señor Para que regresen a tus caminos Para que te pidan perdón por sus pecados Y se arrepientan Esas almas que están necesitadas en las calles Esas almas que están necesitadas en los hospitales En las cárceles Padre mío Ten misericordia de esas almas Manda a un siervo que hable tu palabra Señor Oh Padre mío Te agradezco por lo que has hecho en este momento Te agradezco por usarme Padre Santo Solo te pido Señor Que sigas Padre Santo Fortaleciéndome Que fortalezcas este remanente fiel Señor Santo Que sigamos Padre mío en tu amor Que sigamos como vamos Padre Santo Aunque vengan pruebas Padre Aunque vengan dificultades Señor Permítenos seguir en esa victoria O con ese gozo Padre Santo Como que estamos pasando la victoria Mi alma te alaba y te agradece por lo que haces No tengo palabras como agradecerte Solo ser obediente Padre mío Obedecer tu palabra Gracias Padre Santo Mi alma te alaba y te agradece Oh Padre mío te adoro Señor Gracias Padre Santo Gracias por esta hermosa palabra Gracias Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La iglesia dice Amén hermanos Así Esta fue mi participación hermanos Espero que Dios haya hablado a sus vidas Como la ha hecho a la mía Amén Los dejo con mi hermana que está dirigiendo Dios les bendiga Amén Dios les bendiga hermanos Amén Amén Gloria a Dios ¿Quién se sintió la presencia de Dios? Amén Amén Gloria a Dios Am Nosotros ahora vamos a despedir Pero nunca de la presencia de Dios Yo invito a mi hermano Pastor Que despida de este culto de hoy Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Jesucristo dice Sigo vivo Búscame Amén Jesucristo dice Tengo el mismo poder Y tengo el mismo amor Y aumenté la misericordia Para bendecirte con mi salvación Hay un corazón Entre nosotros Waiting for pairing Que quiere decirle Señor He pecado contra el cielo He pecado contra ti Pero Hoy quiero que me perdones Hoy hago caso a tu palabra Cuando dices Hijo mío Dame tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Porque Engañoso y perverso Más que todas las cosas Es el corazón ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios Que escudriña Todos los corazones Amén 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 La invitación está abierta El Señor Jesús Hablado El Señor Jesús Advertido El Señor Jesús Pone en alerta A su pueblo Como lo dice Su gloriosa palabra Su voluntad Es que ninguno Perezca Si no hay alguno Hermanos Vamos a continuar Con el orden De servicio En esta noche Vamos a tomar Un break Vamos a tomar A compartir Un refrigerio Y hermanos No se vaya nadie Y vamos a darle La honra Y la gloria Al Todopoderoso Vamos a agradecer Por su palabra Y si Dios Extiende su misericordia Para el día De mañana Estaremos También en su presencia Amén Gloria a Dios Inclire su rostro Y cierre sus ojos Gracias Señor Y Padre bendito En esta hora Mi Dios de la gloria Señor Agradecemos Señor Padre bendito Tu voluntad Mi Dios Que nos has permitido Señor Reunirnos Señor Padre Nuevamente En este lugar Tu casa de oración Señor Padre Podemos 29 40 30 40 50